Esta sesión clínica la ha organizado el grupo de técnicos del 061. Como sabéis, tenemos actualmente 20 grupos de procesos en marcha, uno de ellos es el grupo de técnicos, y cada mes se organiza una sesión clínica por cada uno de esos grupos de procesos. Y comentaros que desde la dirección de la empresa pensamos que estas actividades son fundamentales y son actividades prioritarias porque nos hacen compartir conocimientos y nos hacen interactuar entre todos. Y creo que es algo muy interesante que aporta muchísimo a la organización. Comentaros que estamos organizando sesiones clínicas conjuntas con otros servicios de emergencia, como por ejemplo el SAMUR de Madrid, como por ejemplo la Gerencia de Urgencia y Emergencia de Castilla-La Mancha. Y que en breve tendré información de la fecha en la que va a tener lugar esa sesión clínica conjunta entre varios servicios de emergencia, que yo creo que va a ser algo muy importante y una experiencia muy positiva. Hoy, como sabéis, en el programa, aunque ahora lo presentará Juan Peraldo, pero nos van a hablar sobre los nuevos vehículos, los nuevos vehículos que se han puesto ya en marcha. También vamos a tener otra ponencia sobre drones. Quería comentaros sobre el tema de drones, que hay un subgrupo de trabajo dentro del grupo de catástrofes, que es el subgrupo de drones. Y este grupo es un grupo importante dentro de nuestra empresa. Es un grupo importante porque los drones es un elemento dentro de lo que es un servicio de emergencia, y sobre todo orientado a lo que son incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, es un elemento fundamental. Vamos a poner en marcha un proyecto europeo, que ya os contaremos. Vamos a intentar acreditar nuestros servicios de emergencia como LUC, que sería una acreditación concedida por la Agencia Europea de la Seguridad Aérea. Y si esto lo conseguimos, que vamos a empezar a trabajar en ello, seríamos la primera organización sanitaria en Europa que conseguiría esto. Comentaros también, para que lo sepáis, que hemos conseguido permiso para poder volar con drones en la provincia de Sevilla, en la provincia de Málaga y en la provincia de Huelva, incluso hasta en territorios protegidos medioambientalmente, nos han concedido ese permiso para poder sobrevolar con nuestro drones. Comentaros también que se va a cerrar la sesión de hoy con una ponencia sobre seguridad del paciente. Decidimos que sería muy, muy importante que en todas las sesiones clínicas hubiera una ponencia de seguridad, porque queremos que nuestra organización se impregne de esa cultura de seguridad del paciente que consideramos tan importante en nuestro trabajo. Así que, por mi parte, comentaros también que si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración sobre los temas que se van a tratar, podéis utilizar la pestaña que pone Preguntas y Respuestas, ¿vale? No la de el chat, sino la de Preguntas y Respuestas. Se tomará nota y al final de la sesión, pues, se contestará por el ponente que le corresponda a la pregunta que hagáis. Así que nada, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Manolo de la Cal, que es el responsable, el coordinador de los procesos asistenciales del 061. Manolo, adelante. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, Fernando. Y quería añadir un par de cositas a lo que tú ya nos has expuesto en cuanto a las sesiones clínicas. Este año, desde los procesos asistenciales, las dos líneas de trabajo en las que se van a desarrollar fundamentalmente son en el desarrollo y actualización del proceso asistencial en sí como tal, que vemos que es fundamental que para antes de que acabe el año, tenerlos acabados y en activo, dada la situación en la que nos encontramos con la integración y demás, es fundamental para nuestra institución tener este trabajo hecho y además que esté operativo. Y, por otro lado, vamos a realizar ocho sesiones clínicas, una mensual. Esta es la primera, evitando los dos meses de verano. Y, perdón, los tres meses de verano será casi siempre en la primera semana del mes. Las sesiones tendrán una duración de dos horas y vamos a tener un ponente externo, que siempre es muy enriquecedor. Y, además, vamos a darle un peso específico a cada sesión clínica desde el punto de vista de la seguridad del paciente, que vemos un pilar fundamental en nuestro trabajo. Y, nada, dar las gracias a todos los que habéis trabajado para que la sesión de hoy esté operativa, no solamente los ponentes, sino también hay un equipo detrás de parte técnica de comunicación, de otros integrantes de los grupos de trabajo que no aparecen, que muchas veces son fundamentales y muchas veces no les decimos nada y son fundamentales. Y, nada, Juan, si quieres, pues comenzamos con la sesión clínica. Gracias a todos de nuevo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Fernando. Y gracias por la presentación, Fernando y a Manuel de la Cal. Vamos a empezar con nuestro primer ponente, que no necesita mucha presentación, que ya es bien conocido por todos, que es Francisco Javier Ibáñez Cuadro. Es técnico del Servicio Provincial de Granada, desde el año 1996. Profesor asociado en el Centro de Cruz Roja, donde imparte la asignatura de mantenimiento preventivo de los vehículos, que va a estar relacionado con nuestro título de grado medio de técnico de emergencia. actualmente es el gestor de flota del Servicio Provincial de Granada y se ha sido nombrado como miembro responsable regional del grupo de trabajo de proceso asistencial TES. Y, sin nada, doy el paso a la palabra a Fran y Bac. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Y, bueno, pues, vamos a comenzar. Yo os voy a compartir la pantalla de la presentación ahora mismo. Compartir. Ahora. Bueno, yo voy a hablar, pues, de la nueva flota que el Centro de Emergencia Sanitaria ha adquirido a finales del año 2021 y que se está poniendo poco a poco, desde finales de año, se está poniendo en marcha. De las flotas que se han adquirido son 21 unidades de soporte vital avanzado, tipo C, y la presentación se hizo en Málaga el día 10 de diciembre. Este nuevo tipo de ambulancias viene marcado porque el carrocero ahora es Eurogaza, que es la empresa, la carrocera que se ha quedado con el concurso. Cambiamos, cambiamos, teníamos anteriormente a Los Symmetri, que estaba situada en Madrid, y ahora, pues, el nuevo pliego lo ha ganado Eurogaza. Esto trae unas cuantas modificaciones, lo que eran los vehículos de Los Symmetri, que estábamos acostumbrados, pues, ahora hay un montón de cosas que, bueno, que son interesantes y que las vamos viviendo poco a poco en esta presentación. El modelo de ambulancia que se ha adquirido en este pliego es un furgón Mercedes Sprinter, en color amarillo y azufre, bueno. Tiene unas características técnicas generales, pues, así por encima, son de un motor diésel de 2150 centímetros cúbicos y 163 caballos de potencia. Dentro de lo que es el rango de potencia son vehículos que están bastante bien, por encima de la media del caballaje en el sistema de ambulancia. Son ambulancia que cumplen la última, están obligadas, por supuesto, están obligadas a cumplir la normativa 26 y, en concreto, esta, pues, es la última variante que hay, es la más exigente, es la que están cumpliendo. Vienen equipadas con un cambio automático 7G Tronic Plus, ¿vale? Este cambio automático se introduce en las nuevas unidades, ya teníamos en el pliego anterior, teníamos también, se introdujo y en este se ha continuado, ¿no? Es un cambio automático muy eficiente, ahorra combustible y es un cambio automático de doble embrague y, bueno, tiene una efectividad bastante alta, aporta también que no da tirones como otros tipos de cambios y, en general, pues, está dando, las unidades que ya disponemos, está dando un buen resultado. Es de última generación, tiene mantenimiento a 120.000 kilómetros, es de última generación este cambio. Ya la flota de Cataluña se incluyó hace también dos, tres años, se incluyó este cambio y le está dando un muy buen resultado, ¿vale? Con respecto a los cambios manuales, ¿vale? Sobre todo en ciudad. Los vehículos también vienen con una masa máxima autorizada, 3.880 kilos, para cubrir nuestras necesidades. Luego, tienen un equipamiento bastante completo, las ambulancias tienen un dispositivo de frenado automático con radar de proximidad, tienen un guiado de carril que avisa cuando nos salimos del carril, tiene control trasero del ángulo muerto, control de velocidad, control de velocidad adaptativo, par tronic 360, es decir, en todo momento controlamos todo lo que hay alrededor, por sensores, todo lo que hay alrededor de la ambulancia y la parte trasera. Tenemos varias pistas para poder ver lo que sucede cuando retrocedemos o podemos ver directamente la carga también del paciente. Lleva manos libres el Bluetooth integrado, el volante, para que el técnico pueda responder la llamada en el teléfono sin depillar la atención. Equipa sistemas de seguridad de airbag frontales y cortinillas laterales también. Dispone de un alternador aumentado de potencia de 250 amperios, también con una batería que va a lo más reforzada. Dispone de alumbrado con tecnología LED delantera y parcial trasera, con un resultado bastante bueno en comparación con la luz, con la antigua unidad que tenemos, unas con xenón y otras con halógeno. El alumbrado con tecnología LED, en concreto este que equipa Mercedes, pues es una maravilla porque la iluminación cambia totalmente. También cuenta con retrovisores plegables eléctricamente, tiene sistema de llamada de emergencia, pues si tuviéramos un inconveniente puede llamar también al taller, en fin, tiene una serie de sistemas más bastante eficientes porque toca el botón que hay en el panel de luces de la cabina de conducción y enseguida te responden desde Mercedes. También tiene sistema de confort en el mando a distancia, podemos bajar y subir los cristales delanteros y esto aporta, pues bueno, como en los turismos, si vamos a una asistencia y no hemos dejado un cristal abierto, directamente con el mando a distancia podemos cerrar. Y estas nuevas unidades también disponen de la función Start-Stop, que hasta ahora no lo habíamos incorporado. Se para en los semáforos con el objetivo de ser vehículos más eficientes, consumir menos combustible y, por tanto, también emitir menos emisiones a la atmósfera. Disponen de una nueva rotulación, como todos sabéis, nos acabamos de integrar con fecha 1 de enero en el Servicio Andaluz de Salud. Llevamos ya los logotipos nuevos de la Junta de Andalucía y nos queda pendiente, pues bueno, solamente las puertas delanteras, pues cuando se determine el nombre exacto para equiparlo. La rotulación si es parecida a la anterior de las unidades, pues va a tener bu y un pequeño cambio más. Pero en principio, bueno, los logotipos nuevos de la Junta de Andalucía y ya lo digo, pendiente la denominación por el tema de la integración que estamos llevando a cabo. Equipan, con respecto a los vehículos más antiguos, una nueva señalización. Toda esta iluminación señalización luminosa es LED para bajar el consumo. Dispone en el frontal de un montón de LED para darnos visibilidad. Y luego los laterales, pues bueno, parecido, pero viene la luz de trabajo también blanca y las traseras. O sea, con respecto a las unidades antiguas, pues se pierde el aerostics que llevábamos antiguamente, se pierde. Y llevamos un pequeño viper en el cristal delantero para que el coche que nos precede vea nuestra presencia más abierta. En cuanto a señalización acústica, lleva dos sirenas electrónicas bastante potentes. Lleva también la que siempre hemos equipado también, que es la sirena tipo bombero neumática. Y luego dos sirenas electrónicas que van en el sitio del parachoque. Las antiguas unidades venían detrás del logotipo del vehículo y aquí se ha adaptado por ponerlo en el calapié de la defensa delantera. Con el objeto de que haya menos rebote en la onda al funcionar este sistema y provocar menos incidencia en los ocupantes. Aquí tenemos el mando de luces que va en el interior. Equipamos un nuevo sistema de extinción. Este nuevo sistema de extinción, aparte de los tintores de polvo a veces de 6 kilos y de CO2, el vano motor dispone. Aquí podemos observar las diferentes fotografías que por el filo del vano del motor hacia adentro, no sé si se apreciaba bien, ahí no, tubo. No sé si veis la flecha al moverse. Es un sistema que si hubiera un problema en el motor, que se produjera un incendio, tiene unos sensores que lo que hace es que lo dispara y apagaría el motor, con el objeto de que la unidad no arda completamente. Detrás del asiento doble, donde viajan los médicos y los enfermeros, hay una bombona tipo extintor muy grande, que está conectada hasta el vano del motor para, en su caso, extinguir un posible incendio. El sistema de carga de facilidad sigue siendo el mismo. Tenemos un sistema autoexpulsable. Cuando ponemos el vehículo en marcha, la manguera la expulsa del vehículo y automáticamente se cierra el compartimento. Sí tenemos que tener cuidado con el cabezal, que no caiga al suelo, para que no se rompa. Esto sí se conserva con el resto de unidades y la verdad es que viene bastante bien porque evita estar, cuando tenemos un aviso, pues evita estar desconectando el vehículo, simplemente cuando arrancamos, pues se desconecta de forma automática. En la camina de conducción disponemos de una pantalla que es oficial de Mercedes, que está relacionada con el manos libres, el Bluetooth, para uso del teléfono. Tenemos la cámara, donde podemos ver distintas visiones de la parte trasera de la unidad y el patrones 360 que nos dice si hay obstáculos o personas alrededor de la unidad. Esta pantalla, como digo, es la original de Mercedes y es una opción que se ha equipado. El carrocero, en la parte superior del techo, junto al plafón de luces, sitúa una pantalla de control de lo que son todos los sistemas de la ambulancia, el gobierno de las señalizaciones óptico-acústicas, el control de temperatura de nevera, el control de climatización. Es una pantalla táctil de muy fácil manejo, que vamos seleccionando en un lateral, en el lateral izquierdo, vamos seleccionando la función que queremos habilitar, tanto son luces, alumbrado trasero, extractores. Es parecido al sistema que llevamos anteriormente, pero mucho más moderno. Disponemos también de la conexión de 220, la transformación de corriente de este 12 voltios que proporciona el vehículo a 220 a través de su batería auxiliar y luego también dispone de un sistema de identificación para los conductores, que se está a la izquierda del volante abajo. Este sistema lo que hace es que, a través de una tarjeta RIF, que incorpora el llavero de la ambulancia, pues se puede saber, ahora están pendientes de asignarse esa función, pero se puede saber quién ha conducido el vehículo. Cuando arrancamos el vehículo, pues pita y hasta que no pasamos esa tarjeta RIF no se desactiva el sonido y servirá para la identificación del conductor. En esta fotografía podemos ver el sistema eléctrico del que dispone. En esencia, los elementos son los mismos que tenían las unidades antiguas. Si cambian las marcas, cambia porque tenemos un módulo de control de cambio, es decir, un módulo de cambio que hace recoger información del vehículo y de varias centralitas y ponerla a disposición. Esa centralita sí es más moderna que las que equipábamos con los Simetry y bueno, todo el panel de control electrónico y control de fusibles va detrás del asiento del conductor y del asiento doble. Aquí tendremos aquí abajo los fusibles principales, aquí tenemos también otros fusibles, convertidos de 12 a 220, amplificadores de los tonos de sirena, control de 220 y de 12 y luego también equipa el control de la tarjeta lectora RIF, tanto para el arranque como ahora veremos después que la cabina asistencial se ha habilitado también para otra función que explicaré a lo más adelante. Vemos también la fotografía pequeña, pues el cargador de baterías y la batería auxiliar. Esta vez se ha optado por instalarla bajo el asiento doble del médico y del enfermero porque en la parte trasera donde se montaba en los vehículos anteriores va el extintor, entonces no ha sido posible montarlo ahí. Ven en este, debajo de este asiento y se mejora la accesibilidad en cuanto a los cambios y verificaciones se mejora la accesibilidad. Vamos a pasar al diseño de la cabina asistencial, vamos a ver las diferencias principales. Ahora, una de las principales diferencias va a ser la puerta lateral izquierda en todos los vehículos anteriores que teníamos en nuestra flota. Esta puerta estaba dedicada tanto al oxígeno que va a seguir en esta puerta corredera, pero toda esta parte era el sistema eléctrico de la ambulancia fusible, relé, en fin, y todo el control de verificación del tema eléctrico. Ahora, las unidades actuales, las de última adquisición, pues pasa aquí a llevar el colchón de vacío, el chaleco de inmovilización, el cardiocompresor corpus que va aquí de abajo y también tenemos acceso a la papelera anterior para poder sacarla como en alguna unidad que tenemos antes. Lleva equipación para dos bombonas, tanto B10 como B13, entran en este alojamiento y una conexión que ahora veremos después cómo funciona. El colchón de vacío, a través de la barra que estamos viendo, de la barra de acero inoxidable, se hace una especie de percha, es decir, se cuelga ahí y se saca esa barra y se hace una... para que sea más fácil el acceso. A cambio, con respecto a la unidad antigua, que iban aproximadamente en los pies del paciente y era siempre más incómodo, había problemas para meter la camilla y se ha pensado que esto puede ser una buena ubicación para ver si se sigue haciendo en las próximas unidades. La puerta lateral derecha, tenemos las principales diferencias que vemos, pues sobre todo es que ya es otro carrocero, el aspecto es totalmente diferente. Seguimos considerando muebles de ataque y para las mochilas de ventilación y de circulación y pediatría y las dos bombonas. Bueno, posee un escalón eléctrico automático, es decir, ahora en estas unidades cuando abrimos la puerta automáticamente se abre y cuando cerramos se cierra, como es la antigua. La novedad es que cuando abrimos, pues tiene aparte, tiene una luz que indica por la noche la posición del escalón y, bueno, que se abre, está conectada a la puerta, a la apertura de puerta. En la parte trasera vemos también un cambio grande que había que realizar porque la bancada eléctrica nueva ocupa más sitio y va pegada a la puerta, entonces la camilla de tijera ahora va a ir en el alojamiento debajo de la angular. Lleva un alojamiento donde se introduce de forma paralela a la camilla. Entonces en esta puerta se dedicará para poner células de vacío y algunos elementos más de inmovilización. En la puerta derecha trasera seguimos conservando el soporte para la silla Ebachai. Si viene más elaborado y con mejores fijaciones, la silla queda totalmente fijada. En caso de accidente, pues se mejora la seguridad. Y disponemos de una pequeña papelera también. Se ha optado por poner cinco bodegas que vemos en el interior con tapa transparente, tres en el lateral izquierdo y dos en el lateral derecho. Tenemos el sistema PharmaVox, donde va a ir toda el ampulario de medicación. Es un sistema que va con refrigeración para intentar conservar los rangos de temperatura de entre 5 y 30 grados de la medicación. Aparte que en la parte superior lleva también para los analizadores, para que también puedan conservar una temperatura óptima y se puedan utilizar sin tantas incidencias de temperatura. Otra de las grandes modificaciones que se adhieren a estas nuevas unidades son nuevos soportes rápidos para que podamos configurar dónde queremos poner las cosas. En esta guía que estamos viendo aquí, que son guías de CERNO, guías para material médico de CERNO, vemos unos soportes que son los específicos de los equipos médicos que disponemos en la unidad, tanto equipos Corpus como equipos Medubar o bombas de infusión o equipos Weyman de aspiración. Estos soportes tienen dos pestañitas en los laterales de forma que podemos moverlo en la misma guía o podemos ubicarlo en otra guía, si por lo que sea necesitamos. Incluso podemos cambiarlo en el futuro cuando tengamos más sistemas compatibles iguales que estos, podremos cambiar los soportes de los cargadores que ahora tantos problemas nos trae con algunos equipos que tenemos que cambiar de ambulancia, muchas veces hay que estar cambiando los cargadores y sigue porque el personal de mantenimiento los tenga que estar quitando y poniendo. De esta forma, con una pulsación, en cinco segundos sacamos todo el equipo, mucho más moderno. Dispone también de otra característica y es que en el techo, sobre el asiento del médico, hay un equipo de refrigeración. El vehículo incorpora refrigeración y calefacción proporcionada por la unidad Mercedes, original de Mercedes-Benz, con una adaptación de calefacción trasera y cuando estamos parados en la base podemos activar, este es un sistema de aire acondicionado que solamente funciona cuando el vehículo está parado, es decir, cuando estamos enchufados a la red eléctrica 220, cuando tenemos la toma exterior conectada, podemos encender este equipo de forma que cuando permanecemos en las bases podemos programarle 20 grados y que el vehículo si está una hora, dos horas o tres horas parado, pues está enfriando constantemente. Una vez que perdemos la conexión a la red, deja de funcionar y funcionamos ya con nuestro sistema propio del vehículo de aire acondicionado o calefacción. Tiene la ventaja, pues como ya sabéis, porque en verano tenemos en Andalucía un problema bastante grande con el tema de la conservación de las temperaturas y muchas veces, pues esto lo vamos a probar, son las primeras unidades que traen este sistema de aire acondicionado. Vamos a probar a ver qué tal va, a ver si conseguimos reducir las temperaturas. Aquí vamos, la vemos que está, la fotografía es hacia la parte delantera. Aquí en la otra fotografía tenemos un control del tema de iluminación y también de climatización. En la climatización tenemos un cronómetro también, por si queremos activarlo para un contado de tiempo, con horas, por si queremos utilizarlo durante la asistencia. Es totalmente táctil también. Bueno, se conecta, se puede manejar desde el alumbrado, desde la cabina del conductor, del técnico o de la cabina de la cabina asistencia. Dispone, pues bueno, de enchufes de 12 voltes, 12 voltes, toma de 12 voltes, 220. En el frontal vemos, aquí estamos viendo el asiento del médico, cabeza de camilla, la unidad dispone, como alguna de las anteriores, de dos neveras. Tres cajones, se ha reducido la capacidad en cuanto a cajones con respecto a unidades anteriores. Se ha aumentado las bodegas que hemos visto anteriormente, que van en la parte alta del vehículo. Vemos también aquí un dispositivo, una antena RIF, que se está viendo la posibilidad de ver si los equipos pueden equipar una pegatina, que luego en las pantallas de control, tanto de la cabina de conducción como la cabina asistencial, nos diría qué equipación está dentro del vehículo. La camilla lleva una pegatina, las mochilas llevarían una pegatina también, las bombas, el monitor... De forma que si no hemos olvidado algo, pues nos pitarían en esa pantallita y nos diría que ese equipo no está dentro del vehículo, a modo de recordatorio, para que no olvidemos ningún equipo atrás. Vemos también la ubicación del tablet PC, del HCDN, que va justamente junto a la ventana que comunica los dos habitáculos. Aquí estamos viendo el lateral derecho, vemos las dos bodegas que antes hemos dicho, que están en altura. Viene también como novedad un dispensador de guantes, que se puede regular para que entre en todas las cajas, dependiendo de los distribuidores. Veamos también, pues aquí se aprecia el armario de psorioterapia, y luego aquí un armario que va a ser también para un tema de enfermería, ¿vale? Las sillones se pueden rotar, para ponerse en el centro de la marcha, ¿vale? Como los demás, y se incorporan que los dos tienen una palanca, tanto el del médico como el enfermero, no se puede bajar directamente, sino que tenemos presionado una palanca para bajarlo, para evitar que si pierden el muelle o se habrían no se quede cayendo constantemente, como nos pasaba con lo de los 7 días. Aquí apreciamos los muebles donde van los sueros, la almacén de sueroterapia, y algunos cajones para enfermería, venopunción, extracción de sangre, en fin, el suero, sistema, y luego otros habitáculos para la enfermería, bolsas de basura, contenedor, en fin, esto sí es más parecido a las unidades. También a destacar el suelo, con la incorporación del suelo, el suelo pintado con resina, hemos ganado mucho más que con los suelos anteriores porque estos suelos se pueden fregar de forma fácil y son mucho más agradecidos. Los anteriores pues acumulaban manchas y era mucho más, este suelo mucho más mejor. En esto hemos avanzado bastante. Otra de las grandes, podemos considerar como avance, es la incorporación de una bancada eléctrica. La camilla sigue siendo manual pero el set de bancada es eléctrico. Tiene un tractor eléctrico que lo que hace es que engancha la camilla y la mete hacia adentro. Ya el técnico no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para la introducción de la camilla en la ambulancia. Esto parece que no, da un paso intermedio entre lo que es la camilla eléctrica y la bancada eléctrica. De todas formas, ya os digo, la utilidad es bastante grande porque nos quita el último tirón que con las antiguas unidades, con las FEMO 5126 y con las más antiguas pues había que hacer. Había que siempre el último tirón era el peor. Esto engancha la camilla automáticamente. Tiene unos sistemas de seguridad que se para y arranca cuando nosotros lo agradecemos. Sistema de parada inmediata también. Y aquí refleja una manivela con un sistema eléctrico. Y si tuviéramos un fallo eléctrico, a través de una manivela podemos, el tractor, si tuviéramos que cargar un paciente y por lo que sea tuviéramos un problema eléctrico, hubiera saltado el fusible o no dispusieramos de energía eléctrica porque la batería está mal o se puede hacer también de forma manual. Va en combinación con esta camilla, que también es de nueva incorporación, en el modelo FED, el modelo mundial de la casa FEMO. Históricamente en EPE siempre hemos tenido FEMO, siempre guardamos muy buenos recuerdos de la camilla inicial. Yo cuando empecé a trabajar aquí, pues tenemos la FEMO 28 y hasta hace unos días que hemos quitado la unidad que reemplaza esta nueva, pues esa unidad lleva una FEMO 28 muy buena, pero que estas camillas pues tienen unos avances tecnológicos o mucho más, resisten mucho más peso. En concreto, esta camilla soporta 280, puede soportar a pacientes de 280 kilos. La serie anterior de la FEMO 51-26 era 181 kilos y la anterior también andaba sobre los 180 kilos. Estas camillas pues ya tienen una serie de características que nos va a ayudar a tratar al paciente. Disponen de información visual para la generación, tiene unos pilotos verdes y rojos para indicarnos si las patas se encuentran bloqueadas o no. Para la transferencia del paciente dispone cinco exposiciones de altura, por lo cual facilita. Esto en la anterior FEMO también lo tenía y esta también lo incorpora. Incorpora etiquetas reflectantes para tener visibilidad en la noche. Como he dicho, la construcción de los activos es totalmente metálico, en aluminio y el peso que soporta es de los 180 kilos máximo. Aunque no en la media de nuestros pacientes, pero bueno, siempre es importante que soporten más. Las otras condiciones que les soportaban, 180 kilos, a veces se veían comprometidas. Entonces ya está bien tener un extra de carga. Luego tiene un sistema de desbloqueo de las patas delanteras, que están de las ruedas delanteras, que en las camillas no incorporaban. Y nos permite en sitios reducidos poder manejar fácilmente. Y luego de forma automática se vuelven a bloquear. Disponen de hacer laterales también para poder elevar la camilla, si la estamos elevando desde el suelo, que nos pueden ayudar. Y luego, exactamente a las escópicas, que se tiran, se sacan con un botón que llevan y se alarga de forma que es más fácil para poder hacer el levantado de la camilla con la espalda recta utilizando las cuadrices. Y luego dispone también de un amortiguador en el respaldo que ayuda a que si nosotros accionamos, la bajada del respaldo no caiga como en las camillas anteriores, sino al tener un amortiguador baja de forma frenada. Y también cuando lo subimos también nos ayuda a subir al paciente, el peso del paciente. Cuando tenemos que situar 90 grados o entre 45 o 90 grados. El equipo de camilla tiene un peso de unos 45 kilos y medio. Varía medio kilo con respecto a la anterior modelo. No hay mucho más y bueno, y de aspectos, aunque todavía no, yo todavía no la he podido manejar con pacientes. Pero bueno, la sensación de manejo es bastante buena. Y la calidad, se ve que es una camilla de una calidad bastante alta. Bueno, en las ambulancias de este último pliego, con diferencia también al resto de pliegos anteriores, han salido en formato renti. El formato renti, pues, pertenece, la unidad pertenece a una unidad. En este caso, pertenece a la empresa Fragment, que es la empresa que se ha adjudicado, ha ganado el concurso público de las 21 ambulancias. El Fragment es un renti que trabaja también, se ha encargado también del carrozado del vehículo. Y, bueno, tiene experiencia también en sistemas sanitarios, es un renti que trabaja con vehículos industriales, siempre de un origen un poco raro, ¿no? Como lo nuestro, que es la ambulancia, es un vehículo industrial de utilización normal. Y trabajan también con SUMA, SAMU, con SACI, con Sistema Valer de Salud y con Sistema Vasco de Salud. Tienen experiencia en este tema. ¿Por qué es el renting de ambulancias? Bueno, pues, lo que busca la empresa ahora ya de Servicios Andalos de Salud, pues, bueno, es reducir, sobre todo, los trámites administrativos que nos conllevaban el llevar nosotros los vehículos. Un solo proveedor, pues, se va a encargar por los impuestos de tracción mecánica, de los seguros, de las reparaciones, mantenimientos preventivos y programados, gestión de facturas, gestión de talleres, que esto, pues, ocupa mucho. Entonces, en principio, se va a aprobar este tipo de formato, a ver qué tal nos va y a ver si realmente nos elimina todos estos trámites, que son bastante farragosos y que ocupan bastante tiempo, ¿no? En definitiva, lo que se busca, pues, es el ahorro de tiempo y dinero y ser más eficiente con administración pública. Operativa de trabajo con los renting, con la diferenciación de los vehículos de propiedad, pues, bueno, tiene alguna, pues, si hay un accidente, pues, tenemos un número 902. El técnico avisaría a la sala de coordinación y, a través de este 902 nos darían las instrucciones, si se va a remarcar el vehículo, si hay que llevarlo a taller. El técnico abrirá una apertura en su hoja de revisión, lo reflejará lo que ha pasado para que luego el gestor de flota sepa qué es lo que es el incidente que tiene. Si hay incidentes programables, o sea, lo mismo, una apertura, o sea, se apertura un parque, si no estamos de turno, pues, directamente en Mansi abrimos uno en recursos móviles y esto se encargaría el gestor de flota. Los incidentes programables, pues, puede ser una reparación de chape pintura, las revisiones legales que tienen que pasar, inspección técnica sanitaria, inspección técnica de vehículos. Todo esto, pues, habrá que programarlo junto con el gestor de flota. Y luego, preventivo, ¿no? Programación junto a Freaking, pues, lo mismo, pues, también de inspecciones, de servicios de cambio de aceite, frenos, lo que haga falta. Bueno, pues, esta es la presentación de los nuevos vehículos y ahora, pues, cuando termine el resto de ponentes, pues, las preguntas que tengáis, pues, agradeceros la atención que me habéis prestado. Y, nada, pues, devuelvo la palabra a Juan para que siga el paso. Muchas gracias. Bueno, Fran, pues, muchas gracias por tu ponencia. Ahora vamos a dar paso al segundo ponente. El segundo ponente es don Francisco Bonilla Quintero, médico del Servicio Provincial de Sevilla desde el año 1994 a 2000. Desde el año 2000 a 2004 está como director del Servicio Provincial de Huelva. En 2004 asume la dirección, pasa a ser director del Servicio Provincial de Sevilla hasta el año 2020. Y en el año 2020 asume el cargo que tiene actualmente, que es como responsable de catástrofes y emergencias colectivas. Bueno, él nos va a hablar un poco del presente futuro en la emergencia de los drones, ¿vale? Te paso la palabra, Paco. Muy bien, buenos días. Yo creía que iba a hablar antes Roberto Ariza, pero vamos, el orden de los factores no altera el producto. Muchas gracias por la presentación y yo en primer lugar, antes de empezar con el tema de los drones, sí quería darle la gracia a Roberto, a Carlos Loris, médico del Servicio Provincial de Málaga y a mis compañeros del grupo de drones, tanto a los Migueles, los Migueletes, tanto a Miguel Pelayo como a Miguel Muñoz Mije, que están en el grupo, porque han sido los causantes de que a mí me entre el gusanillo de los drones. Cuando me dijo Fernando Ayuso que yo me encargaba hace unos meses, aparte de la emergencia colectiva regional, del tema de los drones, pues la verdad que yo tengo que confesarlo, el otro día se lo decía en la reunión del grupo de drones que tuvimos al gerente, a Fernando Ayuso, que yo para mí, los drones eran un elemento que se utilizaba en bodas, bautizos, comuniones para hacer grabaciones, fotos y demás, pero de ahí no pasaba y yo no lo veía, yo era un escéptico en lo que era el campo de la emergencia. Ahora, pues no es que sea un fervoroso defensor de la utilización de los drones, pero le estoy viendo la punta y le estoy viendo el hilo. Dicho lo cual, la presentación que voy a exponer a continuación, pues muchas de las causas fue por, vamos, es Carlos Romero el que me la ha facilitado y el que me la ha puesto. El uso de los drones, perdonadme, porque antes que nada tengo que poner compartido los drones, esto es... A ver si soy yo capaz de... Lo primero de UAV, UAV, emergencia sanitaria, esto es la sigla en inglés de vehículos aéreos no tripulados, drones. O sea que como estamos en lo anglicismo, pues el uso de drones. El uso de drones, como os digo, es una herramienta muy novedosa, aunque la tecnología de esto lleva años siendo utilizada por los servicios de emergencia, pero siempre es puntual. No todos los servicios de los servicios de emergencia la utilizan hoy en día, utilizada últimamente en múltiples situaciones que en este momento, poco a poco, está siendo motivo de investigación y utilización, en campos muy variados, en el campo, en el ámbito de la emergencia. Así, tanto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en algunos servicios de bomberos, como en los servicios sanitarios y de protección civil, está siendo cada vez más utilizado y desarrollándose cada vez más. En el ámbito que nosotros trabajamos, en el ámbito sanitario, pues en traslado de desplazamientos de desfriadores semi-automáticos, desplazamientos de material de primera intervención, utilización para triaje. Estamos en el proyecto de CLIN, antes lo ha comentado Fernando Ayuso, utilización sobre todo en situaciones de múltiples víctimas con tirador activo, etc. Así como su utilización en otros campos, como ejemplo, hemos podido ver últimamente, no en el campo sanitario, pero lo hemos visto últimamente por motivo del volcán de la isla de La Palma. O sea, se han utilizado drones por un tubo y hemos visto imágenes que últimamente no se podía haber visto. De hecho, lo han utilizado tanto que incluso ha habido drones que lo han estrellado por meterlo tan metido en la boca del lobo, digamos, del volcán. Y también lo vimos en nuestra tierra en el incendio de Sierra Bermeja. Por la noche, cuando se echaba la noche, pues utilizaban para perimetrar, para saber el perímetro que tenía el incendio. Así como tenemos la experiencia de la utilización de servicios de salvamento en playas. Yo recientemente, en el mes de diciembre, con motivo del Congreso de la ANEA, vi una exposición, había una mesa de drones y vi una exposición de un servicio de protección civil que están utilizándolo en Levante, en Valencia y Castellón. Me acordaba mucho de nosotros con, de la comparación de nosotros con los servicios de urgencia. Bueno, pues ellos con el servicio de protección civil, han cortado los tiempos de respuesta una barbaridad. O sea, nosotros, comparado con los servicios de urgencia, era una barbaridad lo que tardábamos ahora, lo que tardábamos antes y lo que tardamos ahora. Bueno, pues ellos rebajan los tiempos de cuando hay una persona pidiendo socorro y auxilio en una playa, hasta que llega el socorrista y lo empieza a auxiliar, como mínimo son tres, cuatro minutos, hasta que ellos están utilizando drones, se reduce a 15 segundos, 15, 20 segundos, en el cual con un drone, pues es como nosotros, en vez de llevarlo y dejarle el DESA, ellos lo que le sueltan es un chaleco que por lo pronto, pues, él ya se puede agarrar y puede sustituir hasta que llega el socorrista. Todo esto hace que, poco a poco, la divulgación de todos estos procedimientos sobre el uso de los drones, las misiones de rescate o contra incendios, pues va a permitir que todos los servicios de emergencia, bomberos, servicios policiales, etcétera, conozcan mejor las capacidades de los drones y, por alguna manera, pues, vayamos mejorando la eficiencia en estas misiones. Tenemos que tener en cuenta que los drones, como digo, los UAV, yo en inglés no soy, soy de la escuela vieja ya, del francés, pues no me voy a meter la macarrónica de intentar decir lo que es inglés. El vehículo aéreo sin tripulación han evolucionado para pasar de ser meras camas voladoras, como he dicho antes, a convertirse en una herramienta de tomar decisiones en el campo de la emergencia. Como he dicho, con mucha aplicación, más allá de localizar a una persona perdida o a obtener una simple vista aéreo. Los drones constituyen una verdadera herramienta sanitaria de eficacia, como he dicho, tiempo dependiente. Dentro de la fase de actuación propiamente dicha, siendo útiles para la aproximación y sectorización, aproximación, sectorización, triaje, soporte y envío de material sanitario. Actualmente se dispone de tecnología capaz de ser embarcada y en esto alguno de ustedes dirá si es verdad o es mentira, pero yo antes, como decía, era como un santo Tomás y no metía los dedos, no me lo creían. Pues actualmente se dispone de tecnología capaz de ser embarcada en un drone para medir a distancia, sin contacto físico, de hacer un triaje. Y sin ningún contacto físico con el paciente, tener una serie, a través de una serie de señales, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno e incluso de la tensión arterial. Bueno, pues todo esto son útiles para la realización de un triaje avanzado en el seno de la emergencia compleja. Paco, perdona. Dime. No, si estás cambiando de diapositiva, solo está la... No, 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 esto es lo que estoy haciendo, intento de... Vale, vale, vale. La diapositiva se me ve bien, vamos, a mí se me ve bien. Se ve, la diapositiva se te ve la primera diapositiva, no sé si... No, es que no estoy pasando... Ah, vale, perfecto, perdón. Vale, perdona, perdona. No, no, ahora ya empiezo con el rollo. Vale, perfecto. Entonces, es que estoy intentando entrar en campo, ¿eh? Bueno, pues actualmente estamos en una fase de ampliación del grupo, como he dicho. Actualmente somos muy reducidos. El otro día tuvimos una reunión con Fernando Ayuso, con el gerente, el cual les quiero agradecer también, ¿verdad? Por el impulso y el apoyo que nos ha dado, porque lo que nos ha planteado es, una vez que le planteamos todo lo que estamos haciendo y demás, pues que esto lo ampliemos a todos los servicios provinciales. Dentro, como él ha expresado al inicio, dentro del grupo de las emergencias colectivas de la casa. Bien. Por empezar ya la presentación, que veo que nos están pidiendo, pues vamos a empezar. Este es el desarrollo de... ¿Se ve bien? Sí, sí, es que pensé que estabas pasando y no estaba bien. Este es el inicio, este es el inicio del desarrollo. En el año 2017 hubo un primer inicio con un trabajo, el grupo, vamos, en aquel entonces, se hizo una reunión en el servicio provincial de Jaén, en unas instalaciones que tiene la Policía Nacional en Linares. Ahí se hizo un ejercicio junto con la Policía Nacional y los TEDAS. La Policía Nacional en Linares fue, digamos, el germen del inicio de todo esto. En el 2018 se empezó a concretar que si en el grupo, en SEME, se estaba empezando el germen este a crecer, que para arriba, que para abajo. Pero hasta el 2019 no se creó el grupo de trabajo de drones en EP-061. En el 2020, tuvimos la gran pega de aparecer el bichito COVID y aunque se creó el grupo de drones de EP-061, se adquirió un drone modelo M2ED y se intentó hacer, vamos, se adquirió una serie de accesorios como era, se diseñó el chaleco de piloto de drones de vehículos no tripulados, se presentó un proyecto de investigación, el equilín, se presentó también para la beca SEME, propuesta de grupo de trabajo, se intentó para la SEME, pero no se llegó a presentar. Ahora lo hemos retomado de nuevo. El Instituto Carlos III, la convocatoria COVID-19, pero se paró por el COVID-19. En fin, todo esto está y es hasta ahora, hasta el 2021, donde prácticamente hasta octubre no hubo ninguna actividad, fundamentalmente por el COVID. Y en septiembre del 2021, en Fileca, con motivo de Fileca, en FIBE, en Sevilla, es donde se inicia, que es la foto que estáis viendo a mi mano izquierda, en un simulacro que hubo al final de Fileca, donde se vuelve a tomar, a reactivar el tema del drone. Hubo también unas jornadas prácticas, que fue en Arco de la Frontera, en octubre del 2021. En el 2022 hemos tenido un ejercicio junto con bomberos en la provincia de Sevilla, junto con bomberos, policía local, protección civil. Y, en paralelo, tanto por parte de, sobre todo, Miguel Pelayo, es un artista en esto, en venir a decir las certificaciones y las autorizaciones, porque tengo que decirnos que para volar drones hay que tener autorización por parte de la empresa y de los servicios de seguridad aérea. Sin ellos no podemos volar. Hay un gran hándicap, y os lo tengo que decir, que es que para volar drones hay que tener autorizaciones de la autoridad de partimiento. No podemos decir vamos a volar drone así porque sí. Ten en cuenta que un drone en el aire es un peligro enorme para la seguridad aérea, vamos, para la seguridad aérea comercial, comercial y no comercial, claro, pero es fundamentalmente comercial. De hecho, hay radares que detectan cualquier vuelo de cualquier drone en cualquier zona que es compatible con ser volada por las rutas comerciales. Entonces, en un momento dado, la policía o la Guardia Civil pasa la información y tiene material para detectar los drones e inhibidores para echar al suelo cualquier tipo de aeronaves de este tipo. Por supuesto, si no está autorizada. Entonces, esto es sí o sí. Entonces, cuando hay una petición de una autorización, son muy, muy, muy reticentes a autorizártela. Os lo puedo decir que hace poco, en la presentación que ha puesto Francisco Ibáñez de la presentación de la UbiMóvil en el puerto de Málaga, nos solicitaron que si podíamos ir con nuestro drone para filmar esta, para tomar una muestra de imágenes de esto, había autoridades muy, de gran peso en Málaga que estaban intentando que nos autorizaran y Málaga no nos autorizó. No nos autorizó. Aquí en Sevilla, con motivo de la ANEA, del Congreso de la ANEA, que lo he referido antes, había una mesa, una mesa de drones, y no nos autorizaron porque el congreso donde se realizaba era muy cercano a un, ellos le llaman puntos calientes, que era Capitanía General, la sede de la Fuerza Terrestre del Ejército, y no autorizaron que se elevara algún drone, porque estaba prácticamente a 300, 400 metros en línea recta, el hotel de donde estaba la sede de la Fuerza Terrestre de Capitanía General. Entonces, no autorizan por motivo de atentado, de cualquier tipo de este tipo, porque ten en cuenta que lo mismo que un drone desplaza una cámara o desplaza un... Cualquier tipo de esto puede llevar un artefacto explosivo de 400, 500 gramos de un kilo y sortarlo donde sea. Y además es factible. Por lo tanto, tiene mucha, mucha, mucha precaución en cualquier tipo de esto. Aquí estáis viendo los registros de comunicaciones previas de los operadores de drones a la Agencia Estatal de Seguridad, porque independientemente que tengamos los certificados, y estamos ahora mismo en pleno, en plena certificación de LUC, que nos diría de calidad para volar en cualquier punto de España, independientemente de tener todos estos certificados, que como ha dicho el gerente, tenemos ya el certificado para volar en la provincia de Sevilla, en la de Málaga, en la de Huelva, en el espacio natural, porque tenemos uno de los proyectos es para el plan Romero, y para el plan Virgen de la Cabeza, pero el plan Romero, que está dentro del espacio natural en el Cotodoñana, lo tenemos la autorización, independientemente de todo esto, hay que pedir autorización al Ministerio del Interior, y como mínimo con 10 días de antelación al vuelo. Si no, no te autorizan. Y si no autorizan, te echa el aparato a tierra, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Os lo digo porque muchas veces nos lo dicen con 4 o 5 días de antelación y no nos autorizan, os digo. En el de Málaga había autoridades de mucho peso implicadas en el tema, solicitándonos e intentando hablar con un y con otro para que nos autorizaran y no nos autorizaran. En fin, la utilización de los drones en el campo sanitario puede ser ¿dónde? Antes, durante y después. En el antes. Con el antes es en mapas de riesgo, haciendo mapas de riesgo, en dispositivos de riesgo previsibles, en ejercicio y en simulacro, y en la seguridad y en la vigilancia. Durante. O durante, durante el suceso puede ser en búsqueda y rescate, colaborando con los TEDA y los ejercicios de NRDQ, en incendios, en desastres naturales, en accidentes en medio de transporte, y en incidentes violentos con tirador activo, o con explosivos improvisados. Y en el después, pues, mediante ayuda humanitaria a catástrofe, análisis forense de daño, etcétera, con seguro, etcétera, etcétera. En el decálogo de la asistencia de emergencia prehospitalaria, pues, en todas estas fases que están señaladas en azul, tiene cabida la actualización con los drones, la activación con drones, tanto en aproximación, como en control, como en el triaje, como en el soporte vital. Y pongo en morado, en lila, el transporte, porque después veréis el desarrollo que están teniendo últimamente los drones, en unos drones ya que no es ciencia ficción, lo diré al final, y lo veréis en una diapositiva que tenemos, porque esos drones ya se están desarrollando, en concreto en Sevilla. En la aproximación, en el control, en el triaje, en el soporte, ¿por qué? Porque podemos aproximar mantas térmicas, podemos utilizarlo con torniquete, podemos aproximarles gasa y vendas, material hemostático, kit específico que podemos tener, alimentación, y, en fin, etcétera. Es una herramienta colaborativa, porque aunque lo tengamos nosotros, o lo tengan cualquiera de estos elementos, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, perdón, bomberos, protección civil, uno y otro podemos utilizar uno y otro para poderlo utilizar, como hemos dicho, en un campo o en otro. Es útil en todas las fases del ciclo de la gestión de la emergencia, y en concreto en una herramienta sanitaria durante la fase de actuación, incluso antes de la llegada de los primeros intervinientes. Como vuelvo a repetir, aproximación, zonificación en el triaje, en el soporte, en el envío de material sanitario. Es un apoyo logístico y protección a las víctimas y intervinientes durante toda la asistencia. En fin, es necesario potenciar el uso de los drones en las emergencias, y esto es en un futuro. En la zona, aquí en el mapa que tenemos, la zonificación en el escenario de la emergencia, sabéis que nosotros no debemos de entrar, ni vamos a entrar, en la zona caliente, zona roja, nosotros, pero un drone sí puede entrar, un drone sí puede entrar, en la zona templada, tampoco no debemos de entrar, pero tampoco, por lo menos, no debemos de entrar, no debemos de entrar, la zona fría sí, pero el drone sí puede entrar, tanto en la zona roja, en la zona templada, y nosotros lo controlamos de fuera, y en la zona caliente, entra y nos puedes dar una información tremenda, tremenda, los objetivos, controlar toda, controlar toda la zona, evitando la expansión del problema, disminución de riesgo potencial y derivado de la propia catástrofe, garantizando un espacio seguro para actuar al rescatador y al rescatado, organizar las funciones de cada equipo, así evitaremos duplicar tareas, facultar el despliegue del personal y de los recursos materiales, evitar evaluaciones masivas, crear accesos transitables y rápidos para la entrada y la salida, y evitar la entrada de intrusos, porque la visión que te da desde arriba es tremenda, tremenda. Fundamentalmente, en la asistencia, en la asistencia de asistencia a múltiples víctimas, múltiples víctimas, un atentado con tirador activo, en esto es fundamental, ahí estáis viendo una foto de un simulacro, de un ejercicio, donde está la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la Policía Nacional, con un señor que está atentando, supuestamente está atentado, en un atentado, con un arma de fuego, y aquí estáis viendo en lo alto un dron, precisamente, con una jaula, con una jaula que es de protección, para el caso de que se cayera, pues no hiriera ni hiciera ningún daño a ningún espectador, ningún actuante, que esté ahí debajo. Esa jaula es una que estamos nosotros, que hemos comprado, activo últimamente, y que es la que tenemos en utilización, el dron que tenemos. Este dron, como ustedes ven, pues está dando una visión al puesto de mando avanzado, que es fundamental para poder actuar. Aquí veis dos planos, dos diapositivas, o sea, en una diapositiva, dos imágenes de lo que se puede hacer, sin dron y con dron. Sin dron, pues hay que hacer un triaje terrestre, in situ. Con dron, aérea distancia, la separación entre el dron y la víctima, vendrá a dar por las características técnicas de la cámara del dron. Como he dicho antes, te puede dar una serie de información tremenda, tremenda, y lo puede hacer. La zona templada, es necesario que las víctimas sean rescatadas y trasladadas para que puedan realizarse con la demora de tiempo que puede suponer. Puede realizarse en la misma zona caliente, no en la templada, en la caliente, donde generalmente no puede realizarse el triaje convencional. Unidireccional, se realiza la víctima por víctima en una sola y única dirección. Grupo simultáneo, hipotéticamente, permitiría triar a varias víctimas al mismo tiempo. En el izquierdo, según un incidente, por ejemplo, puede demorarse bastante en el tiempo hasta poder iniciarse. Si hay un señor pegando tiros o hiriendo con cuchillas, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía o el buen fin no nos permita entrar, no vamos a poder atender a los heridos. En el otro, puede hacerlo, si el dolor tiene altavoz, que el nuestro sí lo tiene, sí puede empezar a dar algunas indicaciones. Por ejemplo, no se muevan, agrúpense, incluso por el altavoz puede ir diciéndole, no, tranquílense, siguen ustedes las instrucciones. Si hay alguna persona herida, puede darle alguna indicación, como con el cinturón, ponga usted un torniquete, o una serie de indicaciones, comprímanse la herida, puede hacerlo sin que esto cause una herida o una lesión y un riesgo a la persona interviniente, porque está haciéndolo a través de una máquina desde arriba y no tiene por qué entrar para nada dentro del área. Aquí estáis viendo también el tema de un dron, distintos drones que hay, el de la derecha es muy parecido al nuestro, ahora lo veréis al final, con megafonía, pues nosotros tenemos ahora un modelo que nos han dejado, que estamos probándolo, que tiene incluso una cámara térmica, nosotros tenemos cámara y altavoz en el que tenemos. La secuencia es en aproximación y sobrevuelo de la zona del incidente, según la magnitud de la área afectada, pequeña extensión, vuelo estático sobre la zona de máxima concentración de víctimas, gran extensión, el uso de, pues, sirena de la ambulancia, podemos tener una sirena, la ayuda terrestre se encuentra en camino, un mensaje que puede estar grabado, por favor, mantenga la calma y sigan las instrucciones, en el puesto de mando avanzado, visualizando la magnitud del evento, con la conciencia de la situación y la intervención de la inteligencia operativa, y en la zona del incidente, apoyo emocional a la víctima. El vuelo del dron desde el área del incidente, zona roja, hacia un área más segura, cercana al lugar del incidente. Consejos para minimizar riesgos durante el desplazamiento, según recomendaciones de los cuerpos tácticos de seguridad, la policía que lleva la responsabilidad se puede decir, dile que no se mueran tal como están, que se queden quietos o que se vayan desplazando hasta el sitio porque desde arriba están viendo dónde está el agresor y si pueden moverse para la izquierda, para la derecha, para adentro, o que no se muevan. Por favor, por motivo de seguridad, permanezcan agrupados en este lugar. Le podéis darle una serie de indicaciones a uno o a otro. Otro, como vemos más adelante en la columna de la derecha, identificación de víctimas amarillas y rojas. Si usted está viendo que están tumbados en el suelo y que no se muevan, con decirle, levante usted las manos y muévala, pues ya está viendo si están conscientes o están inconscientes. En fin, una serie de instrucciones que te van indicando cómo está la situación. Una unidad básica de dron, pues sería un piloto de dron, de vehículo de estos no tripulados, puede tener un operador de cámara y un operador de comunicaciones. Todo esto puede hacerlo una sola persona. Y en el puesto de mando avanzado puede haber un coordinador de media aérea con varios drones a la vez y además un comité de asesor. Aquí estáis viendo cómo puede haber un puesto de mando avanzado con un coordinador de media aérea, un comité de asesor, un jefe de mando y veis que hay hasta seis unidades de drones unos con otros. Puede haberlo. Esto es un desarrollo de... Imaginaros que la policía tuviera uno, nosotros tuvieramos otro y los menos otro. El problema de todo esto es que puede haber hasta una colisión en el aire. Persecop puede tener un director de plan con un comité de dirección. Esto es lo que está desarrollado en cualquier estructura operativa de cualquier plan de emergencia. Los retos, pues estandarización, integración, normativa, sobre todo las normativas y los distintos modelos que hay, AS y UAS, pues son de los que hay. Aquí estoy viendo modelos, estos son ya los procesos que hay. Cada uno está corriendo el suyo. Aquí estáis viendo a la derecha un operador de drone con la visualización del área. Aquí estáis viendo lo que es un esquema fundamentalmente con un incendio. Varios esquemas de lo que pudiera ser. Y esto es lo que decía antes de que es la ciencia, que no es ciencia, no es, digamos, ciencia ficción. Esto es drone muy grande, muy grande, donde estáis viendo donde un drone puede ser incluso de ambulancia o trasladando un personal sanitario. Esto, aunque parezca mentira, parece ciencia ficción. Esto se está desarrollando y está teniendo ya ejecución. Aquí en Sevilla hay una factoría de estos tipos de drones y están fabricándolo, está ahora mismo en, digamos, pilotaje y yo pienso que muy pronto van a empezar a desarrollar, vamos a hacer las prácticas y de aquí a poco a poco, poco, pues tendremos esto en marcha. Y con esto nada más. Espero no haberos cansado, espero haberos ilusionado de que tengamos esto pronto y nada más. Si queréis alguna pregunta pues después que termine Roberto pues estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias Paco por la presentación. Ahora el tercer ponente es Roberto Arisa, enfermero del Servicio Provincial de Granada, es miembro de la Comisión Regional de Seguridad del Paciente y nos va a hablar de la seguridad del paciente y caídas. Tienes la palabra Roberto. Hola, buenos días. Lo primero por supuesto agradecer a la empresa pues por darnos este espacio de seguridad del paciente en todas las EPS en red que se van a dar a partir de ahora. En este caso vamos a hablar de la seguridad del paciente de caídas. Hay una frase pues que empieza esta presentación, hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Creo que con eso lo dice todo. Vamos a hablar un poco de las caídas y también vamos a hablar de las notificaciones de incidentes. Hablaremos un poquito más adelante y quisiera ser lo más breve posible para, ya son las once y cuarto, para que tengamos tiempo al debate y a las preguntas. Las caídas no hemos dado cuenta y se han dado cuenta ya desde hace muchos años que es una importante preocupación para la seguridad de los pacientes hospitalizados y sobre todo también hoy en día para los no hospitalizados ya que aumenta la duración de la estancia, reduce la calidad de vida de los pacientes y son costosas tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Muy importante que la prevención de las caídas requiere un enfoque multidisciplinar no solamente en esta no tiene que haber un profesional sanitario que se ocupa de la seguridad del paciente sino que el enfoque multidisciplinar en nuestro caso en 061 de técnico, enfermero y médico pues deben de tener la formación y los conocimientos suficientes en seguridad del paciente para intentar prevenir cualquier incidente. El objetivo que vamos a tener será disminuir la incidencia de las caídas y sus secuelas en las personas por su situación vital. Las caídas relacionadas con lesiones graves se encuentran entre los 10 eventos que deben vigilarse incluidos en la base de datos de seguridad del paciente de la Joint Commission. Fijaros que importante y esto no es nuevo esto ya hace más de 20 años que ya incluían las caídas como un factor relacionado importante en la seguridad del paciente que tenemos que prevenir y tenemos que cuidar. Como caída pues cualquier suceso imprevisto por supuesto no intencionado que afecta al paciente y fijaos podemos también incluso que afecta al acompañante cuando nos dejen ya de nuevo acompañar a sus familiares a los pacientes pues también cualquier acompañante que sufra una caída también lo tenemos que tener en cuenta. dos grandes dos grandes grupos de factores de riesgo los factores extrínsecos a las personas y los factores intrínsecos a las personas factores extrínsecos a las personas en cualquier entorno de actuación aquí nos podemos preguntar y cuando yo he estado preparando este tema pues no pues me he dado cuenta ¿no? si nos preguntamos y nos ponemos las gafas de la seguridad del paciente cada vez que nos montamos hacemos una asistencia en la uvi móvil o hacemos una asistencia en el domicilio en la calle esto que vamos a decir seguro seguro que nos suena riesgos ambientales generales pues tenemos iluminación inadecuada suelo resbaladizo superficies irregulares mobiliario inadecuado entorno desconocido condiciones meteorológicas adversas yo creo que las tenemos todas riesgo del entorno de unidad asistencial la altura de las camillas la ausencia de dispositivos de anclaje o que no funcione el dispositivo de anclaje bien el tamaño de las varandillas los espacios reducidos el riesgo del entorno del paciente ¿no? ¿cuántas veces tenemos que trasladar a un paciente y y por qué no puede ir andando a la unidad móvil ¿no? ahí en pocas veces pero sí sí ha podido ir andando ¿no? pero nos estamos fijando realmente qué calzado lleva o lo llevamos con las zapatillas de casa que es lo más habitual ¿no? todas esas cosas debemos de tenerlas en cuenta ¿no? luego el riesgo del entorno de evacuación y transporte pues por supuesto la vía el medio de evacuación el medio de sujeción y fijaos qué importante los efectos del transporte sobre las personas ya estamos introduciendo en el nivel de seguridad del paciente el efecto la fisiopatología del transporte sanitario que tan importante es como factores intrínsecos de la persona pues factores propios del paciente fijaros la edad todos los pacientes menores de 5 años y mayores de 65 aunque vamos a hablar un poco de los siguientes factores intrínsecos pero si nos preguntamos oye ¿y qué cuál es la edad media de nuestra atención? pues realmente hombre por suerte o por desgracia no vemos casi menores de 5 años pero yo creo que posiblemente el 80% más del 80% sean mayores de 65 años con todo lo que eso conlleva ¿no? historias de caída previas alteración del nivel de conciencia alteración de la capacidad de percepción alteración de la capacidad motora trastorno de facultades mentales dificultad de incapacidad para controlar el filtro mujer embarazada o sea si nos damos cuenta estos factores intrínsecos es que digamos que conviven con nosotros luego tenemos factores intrínsecos de la propia enfermedad que padece al paciente que estamos atendiendo ¿no? pues y yo me pregunto ¿qué enfermedades de aquí? no son las que nosotros vemos ¿no? enfermedades neurológicas respiratorias cardíacas articulares inmunológicas inmunológicas metabólicas enfermedad aguda enfermedad aguda crónica dolor agudo y crónico pacientes con hábitos tóxicos pacientes que han salido de un proceso quirúrgico alteración del control de la temperatura corporal factores derivados del régimen por ejemplo régimen terapéutico ¿no? tenemos que saber y lo sabemos todos ¿no? pero lo tenemos que tener en cuenta poniéndonos como comentaba antes esas gafas de la seguridad del paciente ¿no? vemos a esas personas la mayoría con antihipertensivos antiarrítmicos diuréticos vasodilatadores etcétera y si no lo están tomando porque los toman ya de per se en su tratamiento en casa nosotros se lo ponemos con lo cual tenemos que tener las gafas de seguridad y decir señores esto es importante aquí hay que tener cuidado el perfil del paciente después de ver todos los factores extrínsecos e intrínsecos ¿no? un perfil un resumen ¿no? que podamos ver como ya lo he dicho antes ¿no? pues son toda aquella persona con movilidad limitada ¿cuántas personas vemos en nuestra labor diaria ¿no? que tienen la movilidad limitada alteración del estado de conciencia mental o cognitivo ¿cuántas personas vemos que tienen algún tipo de esta alteración? necesidades especiales de aseo déficit sensoriales ¿cuántas personas vemos si estamos diciendo que es muy importante fijarnos con esas gafas de la seguridad en personas que tienen más de 65 años ¿cuántas personas de más de 65 años no necesitan llevar gafas o no necesitan llevar un audífono con lo cual ni tienen déficit de percepción sensorial auditiva y visual con lo importante que es y aunque aquí no sale ¿no? pero ¿cuántas veces vamos a un paciente ya de mayor edad y tenemos que ponernos las gafas de la seguridad porque a ese paciente de mayor edad que sabemos que si lo sacamos de su entorno habitual sufre como una pérdida ¿no? esa sensación de pérdida no sabe dónde está y resulta que lo montamos en una uvimóvil y lo trasladamos a espacios donde él habitualmente no está con lo cual esos déficits sensoriales pueden incluso aumentar ¿no? historia de caída medicación de riesgo etcétera ¿no? otros factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad pues que tenga un afrontamiento de su estado de salud deficitario que además tenga conducta de riesgo como ya la ha visto o que incluso no piden ayuda cuando lo necesitan una cosa muy importante hablando de las caídas es que existen escalas de valoración de riesgo de caída con estas escalas de valoración de riesgo de caída lo que se hace es pues como la escala misma dice no pues valorar si un paciente tiene un riesgo de caída o no ¿vale? la escala que os voy a mostrar ahora después la siguiente imagen la escala Dauton ha sido elegida además por la estrategia para la seguridad del paciente para tener un criterio y hacer una transferencia de información entre los ámbitos de actuación ¿vale? dicha escala tiene diferentes factores y se puntúa y dice que cualquier paciente con mayor de dos puntos de esta escala es un paciente de alto riesgo entonces fijaos si tenemos caídas previas medicamentos déficit sensoriales estado mental y deambulación y a mí me gustaría saber y yo haría una una pregunta ¿no? de todos los pacientes que llevamos en la UbiMovil caídas previas a lo mejor algunos pues no tienen ¿no? pero medicamentos dice tranquilizantes sedantes diuréticos hipotensores antiparsincronianos antidepresivos otros medicamentos ya tenemos ahí un punto seguro déficit sensoriales alteraciones visuales auditivas extremidades unistu etcétera podemos tener otro punto estado mental orientado o confuso si está confuso si tiene algún tipo de estado mental confuso ya tiene otro punto más y la deambulación cualquier paciente que no pueda deambular normalmente ya tendría otro punto entonces mi pregunta es ¿puede ser podemos llegar a la conclusión que todos los pacientes que trasladamos en UbiMovil en nuestras asistencias de atención primaria de atención a pacientes prioridad 1 son de alto riesgo? caídas en 061 estos son los incidentes que se han notificado a través de la aplicación de la estrategia de seguridad del paciente que tenemos por caídas en 061 hay muy pocas y por eso queremos incidir después dentro en la siguiente imagen en la notificación de los accidentes de los incidentes de seguridad fijaos hemos tenido que una camilla se le pliegan las patas con un paciente y la camilla se va al suelo hemos tenido una inestabilidad de la camilla con paciente hemos tenido que no había escalón lateral para el acceso a la ambulancia y aquí podemos hablar por supuesto de la cantidad de escalones laterales que no funcionan hemos visto y se ha dado un incidente de un vuelco hacia adelante de la camilla con las patas extendidas simplemente porque porque dieron con un pequeñito agujero el riesgo por caída por limitación funcional de un operario de la camilla que un operario de la camilla no se encontraba bien y no podía manejar bien la camilla fijaros que importante un vuelco lateral camilla en box de críticos en un box de críticos haciendo una transferencia de pero más desde el box de críticos hacia nuestra camilla cuando el paciente estaba en lo alto de la camilla pues la camilla se volcó lateralmente por movimiento del paciente y traslado en camilla de parturienta este traslado de camilla de parturienta está puesto aquí porque trasladamos parturientas pocas porque gracias a Dios se van al hospital que es lo que tienen que llevan su embarazo bien y su puerperio también pero hay veces que tenemos que asistir un parto o tenemos que trasladar a una puerpera en la camilla y entonces como bien sabéis no se puede trasladar sentido de la marcha entonces si tenemos que poner la camilla se puso la camilla al revés la camilla no estaba bien sujeta etcétera ¿no? fijaos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 incidentes en más o menos 6 años no, no lo podemos creer la estimación es de entre la estimación a nivel internacional hablan de una estimación del 5 al 10% en esta hospitalaria o sea o sea deberíamos de tener entre 60 y 120 incidentes anuales referentes no vamos a hablar de la camilla sino a cualquier tipo de caída que puedan sufrir los pacientes en nuestro entorno laboral por este tema revisamos los anclajes esta foto con este maniquí de la nueva unidad asistencial donde vemos los cinturones de seguridad donde vemos los cinturones de hombros y donde me gusta hacer hincapié en que se han utilizado seguimos llevando también el safety kit para niños y también llevamos otro modelo más para incluso recién nacidos quería hacer hincapié en la comunicación de incidentes de seguridad del paciente estamos recibiendo muy pocos comunicados de incidentes de seguridad comunicar los incidentes de seguridad es tan importante porque así podemos hacer un banco de incidentes de seguridad en 061 poderlo transmitir a todos los centros de emergencia 061 de Andalucía e intentar poner medidas preventivas para que eso no le ocurra a otro paciente en otra provincia o en su mismo centro hablaros de que hay una app que supongo que la conocéis que es la app Avisor esta app no la podemos bajar en nuestros teléfonos móviles y es de muy fácil utilización esta app cuando te la bajas vale para sistema Android sistema de iPhone Apple y le das a nueva notificación te salta la pantalla que tenemos la imagen que tenemos aquí al lado que pone localización fijaos que fácil es simplemente donde pone localización indicamos le registramos 061 y automáticamente solamente con el número de 061 nos va a desplegar todos los centros sanitarios 061 de todas las provincias donde tenemos que designar por ejemplo yo estoy hoy en Granada y digo pues estoy y ha pasado cualquier incidente de seguridad con el paciente entonces yo llego aquí 061 busco Granada y le doy una vez dada Granada te salta la descripción ya te pone que está en 061 de Granada y te va a decir la categoría del incidente en este caso ha sido una caída y te también da un desplegable seleccionas caída y puedes hacer una descripción de cómo y qué ha pasado también te da la opción fijaos que importante de adjuntar una imagen podemos adjuntar una imagen incluso creo que hay aquí en algún sitio donde donde incluso podemos hacer una grabación de voz después nos indica que hagamos la el nivel de que valoremos el nivel de riesgo y el nivel de el nivel perdón de si el nivel de riesgo utilizando las dos variantes probabilidad y gravedad o sea nosotros mismos podemos decir pues mira este riesgo me parece muy raro no me parece raro me parece que casi seguro que ocurre en la gravedad podemos ver que es insignificante o catastrófico o medio incluso podemos marcar si el incidente está relacionado con algún paciente en concreto o no lo rellenamos le damos a siguiente y pasamos al alcance del incidente te dice datos de la caída tipo de caída también sale un desplegable tropezar dar un traspié etcétera vienen un montón de cosas ¿no? elemento implicado en la caída yo he puesto aquí de la camilla le damos a continuar nos sigue ya saliendo todo lo que hemos registrado ¿vale? y dice acciones de mejora sugeridas desde nuestro punto de vista como profesionales sanitarios y que estamos en el día a día trabajando con nuestro material y con nuestro entorno ¿qué acciones de mejora creéis que podemos poner aquí? pues oye hay que mejorar el anclaje de la camilla hay que mejorar que hay una rueda que no ha tenido su mantenimiento etcétera y cuando le damos a finalizar nos va a salir otra pantallita ¿vale? donde vamos a tener un localizador que es muy importante que lo guardemos porque cuando mañana dentro de una semana dentro de un mes queramos entrar en la app podemos ver el incidente que hemos registrado y podemos ver si ese incidente se está registrando se está gestionando y si se está gestionando podemos incluso tener un feedback ¿no? y luego podemos poner aquí una sugerencia de mejora para esta app de la seguridad del paciente bueno quería terminar con otra frase vamos porque yo creo que está bastante clara ¿no? en cuanto a la seguridad del paciente que equivocarse es humano todos nos podemos equivocar ocultar los errores creemos que es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable ¿de acuerdo? bueno pues dejo de compartir pantalla gracias por vuestra atención y estamos como bien habéis visto abajo tenéis unas preguntas y respuestas donde podéis hacer las preguntas y ahora desde el foro pues os vamos respondiendo muchas gracias muchas gracias Roberto por tu presentación y si no hay nada más vamos a pasar las preguntas a los ponentes ¿vale? la primera pregunta sería para Fran la hace Angélica Tejedor y pregunta que si se ha adaptado el ampulario al número de medicación de nuestro estocaje en número y tamaño bueno el ampulario aunque todavía hay cajones que comparten medicación lleva unos tabiques de plástico para evitar que vayan todas las ampollas juntas en el mismo cajón para poder diferenciarlas si es cierto que a lo mejor sería una buena idea pues el tema de que fueran cajones independientes ahí el problema viene más que todo pues el tema de cuadrar el número de cajones y ver si es compatible con los farmabox que ofrecen los carroceros que me imagino que se podrá hacer pero ahora mismo está así ya no sé si el director de enfermería Rafa Muñoz pues podrá concretarnos algo más sobre esto ese tema no es directamente bueno no lo llevo yo muchas gracias Fran la siguiente pregunta nos va a dejar en Mauricio Abella y es para Paco Bonilla ¿qué distancia de cobertura tienen los drones que se van a utilizar? sí los drones tenemos solamente un drone ahora mismo es el modelo que he dicho antes y la distancia funciona hasta un 5 kilómetros en un radio de 5 kilómetros desde el punto donde tiene el operador podemos tener más alquilar más drones de una potencia más grande pero actualmente el que tenemos es de 5 kilómetros gracias Paco la siguiente pregunta para Fran Ibañe y nos preguntan que si el sistema Star Store puede afectar al convertidor de corriente de 220 de la unidad con la batería auxiliar sí bueno pues la pregunta que hace compañero Joaquín pues si yo puedo decir que por supuesto que afecta todos los arranques que hace el vehículo hace una caída de tensión generalizada en su instalación aunque si bien es cierto que cada vez los fabricantes evolucionan más sus centralitas pero los arranques siempre tienen caída de todas las centralitas caída de tensión y afecta el 220 que se ha instalado en estas últimas unidades y permanece siempre encendido aunque pare el motor me queda por comprobar si cuando pasado un tiempo se desconecta como protección de la batería pero en principio cuando para yo lo estaba comprobando permanece durante 10 minutos si he conectado no nos afectaría la conducción con el Star Store otra opción sería no utilizar en el botón de arranque debajo del botón de arranque tenemos una desconexión para el sistema Star Store si consideramos que no nos pueden afectar a la conducción aunque en realidad el tema de Star Store yo pienso que es una adaptación tenemos que adaptarnos porque estos sistemas son sistemas que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 sobre todo y debemos de acostumbrarnos si es cierto también que podemos manejar con el pedal del freno si no pensamos completamente el freno nos separa el vehículo y si liberamos un poco de presión conseguimos que nos separe si es lo que el compañero le pasa en los cruces que si pisa el freno completo se separará el motor es un tema un poco de adaptarse el sistema de adaptar esto presenta muchos beneficios también tiene otros inconvenientes como puede ser porque afecta a la instalación porque es un arranque si alguno de vosotros ha probado un vehículo a cargar su teléfono móvil verá que si tiene estar el móvil te carga la batería en una semana la memoriza de forma brutal los fabricantes son conscientes de ello y están trabajando para intentar reducir esa esa incidencia de la alteración de la corriente pero si es cierto que se produce nosotros en nuestro medio la ambulancia tiene una variación eléctrica muy grande de voltaje entre otras cosas porque llevamos una cabina asistencial que lleva muchísimos elementos eléctricos que afectan entonces hacemos oscilaciones entonces afecta yo creo que además de todo es un poco adaptarse un poco al sistema e intentar trabajar si no podemos podemos desconectar también tengo otros inconvenientes fuertes porque también produce el desgaste de los motores se produce el 50% de un desgaste se produce en las puestas en marcha si hacemos muchas puestas en marcha también desgastamos el motor que es secundario a nuestro trabajo entonces tenemos que convivir con esta nueva tecnología y sobre todo porque tenemos que cuidar el medio ambiente tendremos que ver que y si en estos vehículos da problema el tema de 220 porque estropea o haga así la cena pues habrá que trabajar sobre ello no sé si a lo mejor lo he ligado más ¿no? Muchas gracias Fran tengo aquí otra pregunta para ti que nos hace Antonio Manuel López Sánchez que nos pregunta si cabe la posibilidad de desactivar el freno automático del vehículo cuando se está maniobrando en marcha atrás Sí tiene enojo No más que todo por aquí porque a veces hace una frenada bastante brusca cuando detecta un objeto El sistema de ángulo muerto que detecta la parte trasera del vehículo si es cierto que es muy sensible yo el maniobra propio en la cochera cuando te frena si te acercas mucho a las columnas es un sistema de seguridad yo no sería partidario de la desconexión igual que el sistema hasta de esto es una adaptación que tenemos que hacer a nuestra conducción yo con muchos compañeros comentamos pues bueno los nuevos sistemas sobre todo también el guía de carril el sistema de proximidad a otro vehículo que también activa el frenado automático delantero bueno pues puedo regularlo con distinta intensidad lo que sea pero yo no sería partidario de la desactivación sino tenemos que acostumbrarnos a que esos sistemas están para proteger de un posible accidente y sobre todo el de detección de ángulo muerto es muy eso porque es que nos vemos estamos viendo por dos espejas retrovisores y nos vemos bien si es cierto que es sensible pero yo no soy partidario de la desconexión de la porque aparte para desconectar el sistema de trasero tenéis que instalar pantalla multimedia y entrar en varios menús ¿qué puede pasar? porque si lo desactivo una vez que lo deje desactivado yo intentaría la recomendación es adaptarse a todos los sistemas de seguridad yo lo he comprobado yo me gusta mucho conducir y bueno he comprobado por ejemplo cuando hacemos traslados por la noche el detector de carril pues pita más que cuando va de día dice ¿es un coñazo? pues sí porque va pitando y va bueno pero dice me está diciendo que me estoy saliendo el detector de frenado automático delantero para emergencias es malo hay conductoras que dicen sí o técnicos que dicen pues es muy malo porque me frena quizás te está diciendo que va demasiado pegado adelante aunque vaya de conducción de emergencia son sistemas de seguridad yo no soy partidario en ningún caso de la desconexión de los mismos bueno muchas gracias ahora tenemos otra pregunta que nos la hace José Sae Gómez y es para Roberto Ariza y para Fran Ibañez bueno las camillas como todos sabéis siempre se aconseja que se manipule mínimo con dos operarios y nos pregunta que si se considera que sería precisa unas sesiones de formación práctica sobre uso y manejo de las camillas previa a su puesta en uso así que voy a contestar Fran o Roberto ¿qué dice Roberto? venga gracias Fran bueno pues nada voy a compartir voy a compartir pantalla de nuevo porque creo que tenía aquí el manual efectivamente el manual de esta de esta camilla ya indica como bien pone Pepe dice el uso de la camilla requiere un mínimo de dos personas capacitadas estos pueden necesitar ayuda adicional cuando trabajen con cargas pesadas digamos mínimo dos personas como bien dicen capacitadas ¿esto qué quiere decir? pues bueno pues posiblemente que haya que dar vamos bajo mi humilde punto de opinión yo daría formación a los tres miembros del equipo porque yo creo que la camilla además cada día trae más botoncitos y trae más cositas yo creo que el equipo lo bueno que tiene que al ser un equipo multidisciplinar es que todos nos podemos ayudar y va en beneficio del paciente aparte de que creo que sería conveniente no solamente que la formación se viera en los diferentes usos y enganches y botones de una camilla sino que además creo que cada vez es más necesario tener mucha empatía con los pacientes y en esos cursos de formación tumbarnos en la camilla hacer nosotros de paciente y que cada profesional se monte en la camilla y que sufra lo que es cuando se sube a un paciente en la uvi móvil los traqueteos que se le da lo incómodo que es etcétera para que podamos tener cada vez más empatía con esto con todos los pacientes que que llevamos o sea que confirmo que por supuesto creo que es necesaria una una formación para todos pero vamos siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que tampoco hace falta pues bueno tener un doctorado sobre esta camilla sino que hay un manual que ya está colgado y que creo que es importante tener un mínimo de formación y empatía puntualizar lo que el compañero Roberto estaba diciendo tenemos contemplada la formación nosotros por ejemplo aquí en Granada está contemplado ahora los días 16 y 23 junto con las sesiones de objetivos si bien es cierto que no es la camilla no tiene mucha ciencia si es cierto que bueno el manejo habitual si es recomendable que se haga antes de la utilización sobre todo con la prevención de caída de pacientes es fácil pero bueno si es cierto que cuando no ha pillado el tema de pandemia no se ha podido hacer tampoco antes entonces aunque lo vamos a hacer de forma presencial como se ha retrasado el tema de los objetivos y eso y estaban programadas pues en esos días puede haber ocurrido que en algún servicio a lo mejor alguna unidad haya entrado en funcionamiento por necesidad porque a lo mejor no hubiera otra unidad y haya que haber metido en un momento dado pero bueno que si en principio se tiene contemplada la formación es cierto que solamente para los técnicos luego pues bueno nosotros tendremos que los técnicos pues la persona que nos ayude el médico o el enfermero pues explicarle donde tiene que escoger donde tiene que tirar o que palanca tiene que pulsar ¿vale? Muy bien pues muchas gracias Fran yo en esa parte quizás sea partidario como dice Roberto Aliza deberían de conocerlo el manejo de los tres miembros del equipo porque al fin y al cabo la manipulación de peso hay que hacerla entre los tres y creo que vamos estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Roberto Aliza y nada si no hay ninguna pregunta más Fernando si Juan si gracias bueno finalizar la la sesión dando dando las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que hayamos podido podido tener este evento agradecer a Manuel Ángel de la CAL que es el coordinador de las sesiones el trabajo que ha hecho igual que a María José Luque al área de sistemas al área de formación y al área de comunicación porque todos ellos han trabajado de forma de forma importante para que bueno para que esta sesión y todas las demás sean sean posibles agradecer a los tres ponentes su brillante exposición a Juan Peralbo por la moderación que ha hecho y a Fran Ibáñez por liderar el grupo el grupo de técnicos y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido porque hemos estado todo el rato rondando los 50 asistentes y nada agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestro interés gracias